Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Hola amigos, un saludo muy especial de tu amiga Marilyn de Venezuela. Te invito a que participe en la página www.salsabrava.com.be Allí podrás descargar nuestros temas, apoyar el talento venezolano, hacer comentarios. Recuerde, Salsa Brava, la página del saltero. Marilyn de Venezuela, trabajando con cariño para ti.